Muy bien, pasamos ahora para el siguiente bloque, push and pull couple. Vamos a trabajar four time, es decir, por tiempo, buscando hacerlo en el menor tiempo posible, pero sin descuidar la técnica y la calidad del movimiento. Si ustedes se fijan, tienen 10, 9, 8, 7, 6, 5, hasta llegar a 1. Esa es la cantidad de repeticiones en cada set. El primer set es de 10 repeticiones, el segundo de 9, el tercero de 8 y así. Entonces, vamos a comenzar haciendo dual dumbbell seat press, hombres 25 libras, mujeres 15 libras. Estamos acá y vamos a trabajar 10 repeticiones. Terminadas las 10 repeticiones, vamos a hacer dumbbell gorilla row. Vamos ahí, 1, 1, 2, 2. Completadas las 10 repeticiones, comienzo por 9, luego voy 8, voy 7. Si quieres hacerlo más desafiante, puedes subir el peso. Recuerden que estamos en la semana de The Low Week. Entonces, de transición, lo puedes hacer un poco más pesado para hacerlo más desafiante. Una vez que llegas a 1, se acaba el workout. Listo.